Obras para la Paz. Nuestro gobierno nacional del presidente Luis Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, garantiza una inversión de 1.286 millones de bolivianos para la construcción de 15 plantas industriales en el Departamento de La Paz. Conozcamos algunas obras que ya están en construcción. La ampliación de la planta procesadora de lácteos en Achacachi, con una inversión de más de 45 millones de bolivianos. En El Alto se construye la planta de transformación, centro de acopio y almacenamiento de papa, con una inversión de 163 millones de bolivianos. En Viacha, avanzamos en la construcción de la planta de almacenamiento y transformación de cereales, con una inversión de 182 millones de bolivianos, y la planta procesadora de derivados de almendra, con una inversión de 25 millones de bolivianos. En Tiquina, implementamos la planta piscicola en el lago Titicaca, con una inversión de 88 millones de bolivianos. La calidad de nuestros productos es importante. Por eso construimos el Centro de Investigación y Laboratorios de Inmetro en Achacaya, con una inversión de 43 millones de bolivianos. Somos el gobierno de la industrialización rumbo al Bicentenario.